Dos allanamientos se realizaron en la ciudad de Macas por parte de la PJ por el delito de receptación. El subteniente Stalin Huera, oficial operativo de la Policía Judicial de Morona, Santiago, proporcionó la información oficial de estos operativos. El día miércoles en horas de la mañana y en horas de la tarde se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Macas. El primer allanamiento se realizó lo que es en la avenida Huamote y 10 de agosto de esquina, en un local de venta y arreglo de celulares, en los cuales se tuvo información, se solicitaron mediante fiscalía y el juzgado los respectivos órdenes de allanamiento para realizar la verificación de estos locales. En este local se pudo encontrar lo que son tablets celulares, de las cuales había denuncias de pérdidas y de robos en la ciudad. De la misma manera en horas de la tarde se realizó otro allanamiento en lo que es Latarki y Swasti, igual en un domicilio, en el cual se presumía también lo que es el delito de receptación, donde se pudo obtener la recuperación de dos bicicletas por el presunto delito de hurto, para que tenga conocimiento a la ciudadanía. Este operativo, este allanamiento se realizó bajo la guía y seguimiento de fiscalía, los cuales los agentes investigadores que han realizado el levantamiento de información realizaron lo que son los diferentes pedidos para los allanamientos a estos domicilios y a estos locales, previo a obtención de la información de denuncias del 1-800 delitos y de las diferentes versiones de víctimas que han llegado hasta la policía judicial, por lo cual se han emitido las órdenes respectivas para los allanamientos y obtener los resultados que se han dado hasta el momento. ¿En qué consiste el delito de receptación? Le preguntamos al subteniente Estalingüera. En este sentido es la persona que guarde o compre lo que son artículos de dudosa procedencia, no justifican su procedencia o no tienen documentación alguna para la legalización de estos artículos o bienes en su poder. Habrán más operativos, próximamente anticipó. Se van a seguir realizando operativos de alimento a nivel del cantón y de la provincia para mitigar lo que es el delito de receptación, los delitos de robo, los delitos de hurto, aquí en toda la ciudad de Macas. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir realizando lo que es el trabajo investigativo de lo que es la policía judicial para obtener buenos resultados y dar una respuesta favorable a la ciudadanía. También se han recuperado otros objetos, informó. También lo que son los diferentes operativos que se han realizado, se han podido recuperar motos robadas, motos que presentan alteraciones en sus series alfanuméricas y motos que no se encuentran registradas legalmente. Son puestas a órdenes de la autoridad competente y retenidas para que sean ingresadas para una investigación. Se han recuperado diferentes terminales móviles y bienes que se han sustraído como televisores en diferentes lugares de la ciudad. La ciudadanía, como tiene conocimiento, tiene los canales de denuncia, los cuales son el 911, la fiscalía, directamente a los UPC, que pueden acercarse e indicar si tienen información o pues pueden sentar su denuncia, la cual nosotros realizamos las investigaciones para poder llegar y poder dar resultados y recuperar lo que son los bienes sustraídos de las personas. Seguiremos trabajando en lo que son las investigaciones en la ciudad de Macas para obtener lo que son los resultados positivos a la ciudadanía y que tengan confianza en lo que es la policía que seguimos trabajando día a día. Sandra Marleni González, Expresa Temorona, Santiago.